Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear números desconocidos en Xiaomi Redmi 9A. Para empezar, abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha y pulsamos ajustes. De estas opciones elegimos la opción números bloqueados y bueno, aquí arriba podemos activar el bloqueo y bueno, desde aquí también podemos desactivarlo. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario y suscríbete al canal. Hasta luego.